Esa es una decisión que va a tomar el entrenador donde quiere que yo juegue. Yo no tengo ningún problema en ocupar ninguna de las dos posiciones. He jugado de doble 5, de 5 solo, un poco más recostado sobre la derecha. Eso es donde el entrenador quiere que juegue, que bueno, lo veré en el correo de la semana. Es algo muy lindo, es algo muy lindo porque hoy, hoy ya levantarme a la mañana y volver a hacer el camino que hacía hace 6 años, 6 años y medio, que hice durante 15 años en mi vida. Entonces fue una sensación muy linda de volver al club donde yo me trié, futbolísticamente y también como persona, porque eso es lo que yo más valoro de todo el aprendizaje que yo tuve de chico acá, de la gente que me formó, como Ramón Madoni, Jorge Grifa, que estaban en su momento. Es una satisfacción muy grande volver y bueno, ahora tratar de poder disfrutar esta nueva temporada en Boca. Yo tuve, no dirigido, pero bueno, tuve el privilegio que Carlos a mí me subió a primera división cuando yo tenía 16 años, pero bueno, nunca tuve la posibilidad de jugar y creo que es un técnico impresionante, uno de los más exitosos de la historia de Boca. Y bueno, la verdad que es un placer que me pueda dirigir y ojalá que se puedan repetir los logros que se hicieron hace varios años en Boca. Boca tiene que ser candidato siempre, el nombre mismo lo dice, tiene que tratar de pelear, de llegar a la última fecha siempre con chances. El objetivo es ese y a eso tenemos que trabajar, más sabiendo que hay una competición sola. Es una cuestión de tiempo, de formas, había un club que era el Valencia, que era el Doña Mi Pase, pero bueno, por determinada fecha no se pudo hacer, pero bueno, ahora yo vivo siempre del presente y hoy por hoy me toca estar acá y la verdad que muy contento. No sé si presión, si una responsabilidad y si la, como dije recién, la obligación de tratar de estar peleando, porque un club como Boca lo tiene que hacer, pero esto se lleva con trabajo, con tiempo y lógicamente con resultados. No hablé con nadie, pero obviamente que voy a tener que trabajar, estuve trabajando igualmente, pero me tengo que poner al 100% para estar lo mejor posible, para lo más rápido que pueda volver a jugar. Yo lo que busco es un ritmo, continuidad, de tratar de jugar para llegar lo mejor futbolísticamente, pero nadie me garantiza jugar un Mundial, el solo hecho de estar acá, tengo que demostrarlo, rendir en cada partido con la camiseta de Boca para ganar un lugar en la selección. Todos sabemos la clase de jugador que es Román, a mí me tocó ser alcanza pelota y verlo jugar a él, y la verdad que va a ser muy lindo volver a compartir una cancha con él y más en la cancha de Boca, con esta camiseta, de poder tratar de hacer algo que sea muy positivo para el club. Creo que entendemos el mismo fútbol, tenemos la misma idea de jugar, la misma forma, pero bueno, lógicamente que acá somos 11 y tenemos que jugar los 11 porque esto se gana en equipo, no se gana con dos jugadores, ni con uno, al contrario. Tenemos que tener los 11 con el mismo objetivo que es claro que Boca tiene que tratar de salir campeón. Para estar en la selección hay que tener continuidad, hay que jugar, y bueno, yo lo vi muy bien la opción de Boca, por todo el esfuerzo que hizo el club, también lo hice yo, así que bueno, todo cerró y creo que es muy productivo para mí. Yo no sé si en realidad, al contrario, yo creo que mi idea es mejorar la ambición que tenemos que tener, tratar de ganar todo lo que se juegue. En esas circunstancias vamos a ir bien, si vamos por ese camino, con el mismo objetivo todo, van a salir las cosas bien.